¡Viene el máximo romperredes de la América! ¡Chucho! 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 Cuando un amigo cerra Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un pizón en mi sentido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Y se empieza a revelar El duende manso del vino Cuando un amigo se va Calopando su destino Bueno, de verdad que Que aún no lo asimilo, de verdad Me llamaron a las seis de la mañana Entre dormir y despierto Escuché la noticia Y de verdad que no lo veo aún Con esa alegría de siempre, ¿no? Ese carisma Esa entrega Algo que destaco de Cristian Como decía Es la La alegría para entrenar El carácter que tenía Para encararte La personalidad que tenía Para disputar cada pelota La entrega Por la selección Por el país Eso es admirable de él Yo no lo molestaba Yo le decía Que él no se iba a quedar Tres años allá Hace unos cinco años Como Carlos Tenorio Le decía yo Molestando Lo que tenía que hacer Fortuna Que tiene que hacer dinero Y pues Siempre bromeábamos De esa manera La verdad triste Triste El viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no puede llegar La llegada De otro amigo